Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Nelson Román Pallí, quien es el gerente general del club Bameso, Mejoramiento Social. Nelson, el año pasado Bameso no obtuvo una victoria en el torneo del distrito, pero este año tienen una nueva cara. Háblenos sobre las expectativas para este torneo. Sí, buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Fíjate, nosotros el año pasado tomamos una decisión de ir con un equipo joven, renovado, un equipo donde pudiéramos darle la oportunidad a jóvenes con talento. Y están así que de esa camada de jóvenes que experimentaron su primera experiencia en el superior, hubieron dos jóvenes. Uno seleccionó, que este año no vamos a poder contar con él, que es José Abreu, y el otro joven, que es Miguel, cariñosamente muñeco, hoy en día se encuentra en Estados Unidos, cursando en una universidad con una beca obtenida a través de su talento deportivo. Eso demostró que nosotros no estábamos equivocados, que esas razones que tuvimos para darle la oportunidad a esos jóvenes, hoy en día están rindiendo sus frutos. Pero este año también habrán caras nuevas, habrán otros jóvenes que pueden jugar en la liga, que estarán presentes en el equipo, y nosotros tenemos la expectativa de poder hacer un trabajo tan digno como el que hicimos el año pasado, aún no obtuviendo ninguna victoria. Pero los resultados están ahí, los partidos están ahí, y nosotros pudimos haber ganado partidos, pero no nos quejamos ni nos lamentamos por haber no obtenido una victoria, porque lo que emprendimos fue algo que estaba dentro de un plan que tiene el Club Ameso, no solamente en el deporte, sino también en lo social y lo cultural, porque tenemos otros proyectos que pronto vamos a poner en ejecución, como son una escuela de música, una escuela virtual de informática, una escuela de inglés, y también estaremos próximamente para el verano activando lo que sería una escuela de zumba, con personas de todas las edades dentro del club. Centrándonos nuevamente a lo que es el baloncesto del distrito, el año pasado estuvieron Alberto Zuna, Cebollita, y Freddy Sánchez, su dirigente. ¿Repiten estos dos? Sí, claro, Alberto Zuna es el capatá, porque nosotros tenemos un compromiso con Alberto Zuna, él decidió ya retirarse con la franela del Bameso, y los últimos años que le queden como jugador activo lo hará con el Club Ameso. El dirigente Freddy Sánchez, al cual le dimos la oportunidad también repite este año, lo van a acompañar dos jóvenes, porque como es un equipo renovado, también quisimos introducir en la parte de técnicas, también jóvenes, como es el caso de Wilmen, y como es el caso de otros jóvenes del sector de Mauricio y la Dora. También dentro del plantel de jugadores tenemos a Steven Mercedes, tenemos a otro jugador, Pedro Ariel Martínez, que este año viene ya con un año más de experiencia, también tenemos a Michael Mendoza, cariñosamente Chechelo, que es un joven de la provincia de Santo Domingo Este, pero que juegan con nosotros desde el año 2011. Ya, ¿qué puede esperar la fanaticada en lo adelante de Bameso y su mensaje para que vengan a apoyar este torneo que inicia ya el 15 de marzo? No, decirle a todas las fanaticadas del baloncesto que se recuerden que este es el deporte de nosotros, el baloncesto es el deporte de los barrios, el baloncesto es el deporte del país. Nosotros necesitamos que los fanáticos apoyen de nuevo esta actividad, ¿por qué? Porque es el espaldarazo que delademos a esos jóvenes que hoy en día le estamos dando la oportunidad de poder crecer. Estuvimos conversando con Nelson Román Pallí, ¿quién es el gerente general del Bameso? Estuvimos conversando. ¡Claro bendito! Estuvimos conversando. Estuvimos conversando